En lo personal estoy muy contento, hablé con Cristian, tuve la oportunidad de hablar con Cristian primero. Me dijo lo que era más o menos el club, cómo era realmente. También tengo a Miba dentro del plantel, que eso ayuda mucho. Y bueno, la verdad que vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de tratar de hacer lo mejor posible para ayudar al equipo que esté peleando títulos. Las ofertas que tuve eran importantes también, pero bueno, pasó por una decisión mía de algo personal también, de volver a Argentina, de volver a jugar al fútbol argentino, porque también tenía ganas. Y bueno, tratar de ahora hacerlo lo mejor posible en Vélez y poder ganar los títulos que se puedan jugar. En lo físico estoy bien, porque estuve jugando hasta recién, en ritmo de juego no es el problema. Y bueno, mañana ya voy a tener que viajar con la selección para jugar el partido amistoso y después ya quedar a disposición de Gareca para ver cuándo me vea disponible para jugar. Con el Pocho siempre hablábamos y la verdad que lo conozco hace 20 años más o menos. Porque yo lo miraba jugar de chiquito a él, cuando jugábamos en parques juntos. Así que es una relación casi de hermano y bueno, me contó más o menos lo que era el club y ayuda a tenerlo adentro de un vestuario. ¿Por qué elegiste a Vélez? Al margen de tu relación con el Pocho y todo lo que comentaste antes. ¿Qué te llevó a elegir a Vélez? Yo creo que la seriedad que se viene trabajando hace años, los resultados también están a la vista. Es el último campeón. Y la situación también que se dio todo. Cuando hablé con Cristian me pareció una persona muy sincera. Y bueno, eso también me da tranquilidad porque bueno, a veces en este ambiente es lo que a uno le hace bien el que te digan la verdad o que te traten de la forma que me trataron desde que llegué. Así que muy contento de estar acá y ahora tratar de hacer lo mejor posible para ayudar al equipo. Se habló mucho esta semana de Boca, de Vélez. ¿Cómo te imaginás vos que va a ser ir a jugar a la cancha de Boca con la remera de Vélez? No lo sé, no lo sé, pero bueno. Yo algo que ya dije y lo vuelvo a repetir y ya es casi un tema cerrado. Yo ahora tengo la cabeza puesta en Vélez, lo que pasó de Boca, lo que se diga, lo que no se diga ya es un tema que no depende de mí, nunca dependió de mí en ningún lado. Y nada, ahora tratar de disfrutar este momento que creo que para mí va a ser muy bueno en estos seis meses a nivel personal y también en lo deportivo. ¡Gracias!